¿Pueden los iPhone tener virus? Seguro que te has hecho esa pregunta alguna vez, especialmente cuando te salta alguna de esas ventanas emergentes. La realidad es que los iPhone funcionan de una manera diferente a los ordenadores. Lo que conocemos como un virus tradicional, ese software que infecta el sistema y se propaga, es muy difícil de ver en iOS. Pero, ojo, eso no significa que estés completamente a salvo de todo. Hoy te vamos a explicar qué puede pasar en tu iPhone y qué amenazas existen de verdad. ¿Por qué los iPhone tienen tan pocos virus? La respuesta principal está en su sistema operativo. Funciona de manera diferente a otros dispositivos. Lo que sí puede aparecer es algún tipo de malware o problemas de seguridad puntuales, pero son extremadamente raros. Uno de los pocos escenarios de riesgo es el jailbreak, que consiste en modificar el sistema para eliminar las protecciones que Apple impone por defecto. Esto permite instalar aplicaciones fuera de la App Store o hacer cambios que normalmente no serían posibles, pero también expone el dispositivo a vulnerabilidades. Sin embargo, hacer jailbreak en el día de hoy es muy complicado. Requiere conectar el iPhone a un ordenador y seguir múltiples pasos y programas específicos. Esta práctica estuvo muy de moda por allá entre el 2012 o 2014, pero con los procesadores actuales es muy difícil de realizar, por lo que para la mayoría de los usuarios la amenaza del jailbreak no se aplica. Lo que sí es clave es mantener iOS actualizado. Y aunque el sistema es muy seguro, Apple publica actualizaciones rápidamente y a todos los usuarios a la vez corrigiendo errores y vulnerabilidades en los que se han descubierto y solucionado problemas. Además, Apple ejecuta cada aplicación en su propio espacio virtual, lo que impide que se comuniquen libremente entre sí y que algo malicioso se propague. Para añadir más seguridad, las aplicaciones de la App Store son revisadas personalmente por Apple antes de aprobarse. Entonces, por parte de las aplicaciones puedes estar también tranquilo. Más que los virus, lo que realmente puede afectar son ataques de phishing, esos SMS o correos electrónicos de un banco o un servicio de mensajería que buscan que ingreses tus datos de tarjeta de crédito o credenciales. Pero eso no son virus, más bien estás entrando pues en una página web falsa, una página web espejo. Lo que está dentro de tu iPhone en sí, pues prácticamente es imposible que se infecte. Y ojo, si navegas y te salta un aviso diciendo que tu iPhone tiene un virus, tampoco caigas en la trampa. Esas ventanas emergentes intentan que hagas clic en un enlace para infectarte o robarte información. Los iPhone bloquean las amenazas automáticamente, sin necesidad de mostrarte ningún tipo de aviso alarmista. Ahora bien, ¿cómo sabéis realmente si tienes algún problema de seguridad en tu iPhone? Hay algunos síntomas bastante claros. Aplicaciones que aparecen y que tú no has descargado o instalado, un consumo excesivo de datos sin explicación alguna, una batería que se agota mucho más rápido de lo normal o aplicaciones que se cierran constantemente. Si notas varios de estos síntomas, puede ser momento de revisar tu dispositivo. Lo único raro que puedes encontrar estará en ajustes, general y baja hasta VPN y gestión de dispositivos. Aquí encontrarás perfiles de configuración. Un perfil es como una instalación paralela que se puede hacer en el iPhone, pensada sobre todo para entornos empresariales, pero puede ser un agujero de seguridad. Si hay algún perfil que no reconoces, elimínalo. Y un dato curioso, a diferencia de los Mac, que tienen XProtek como software antivirus integrado, los iPhone no cuentan con un escáner de virus propio. ¿Por qué? Pues porque el propio sistema operativo es tan cerrado y seguro que Apple considera que no es necesario. Sentido común, mantener todo actualizado y estar atento al phishing es crucial. Pero hay herramientas como Panda Dome que están diseñadas también para iOS y añaden una capa extra de seguridad. Panda Dome nos da una VPN, para proteger nuestra conexión cuando utilizamos redes wifi públicas, que es donde estamos más vulnerables. Además también incluye un control parental y herramientas antirrobo que nos permitirán localizar lo que es el iPhone, también podemos bloquear llamadas no deseadas y mantenernos al día sobre las últimas noticias de seguridad digital. Ese es el tipo de protección adicional que va más allá de lo que iOS nos ofrece de serie. Y si te ha resultado útil este vídeo, ya sabes, dale like y suscríbete para más contenido sobre seguridad y tecnología. Y no te olvides de visitar el blog de Panda Security en el enlace de la descripción. Encontrarás artículos, guías y consejos prácticos para proteger tu iPhone y mantenerlo seguro ante amenazas y aprovechar al máximo las funciones de forma segura.